Sonando, 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 son que te queda extrañar, cuando tú te mando el cielo, te han mirado mi león, gloria es la gloria de España. Suena el tremor de fiesta, desde la Plaza Mayor, y con las golias de prensa, con las golias de prensa, con las golias de la tradición, con las calles de collador, suena la chocetería, con las golias de prensa, con las golias de prensa, con las golias de prensa, con las golias de prensa. Gloria, que linda eres, que tus fiestas tan guaneras, son un ciclín de chaceres, y sus golias mujeres que iluminan tus terrenas, por eso los conasferos, llegados de tierra extrañar, cuando tú te mando el cielo, te han mirado mi león, gloria es la gloria de España. ¡Aquí! 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 ¡Gloria! ¡Qué linda eres! En sus fiestas rancuaneras, son un fin de placer, y sus bonitas mujeres que iluminan sus rebenas. Por eso los coraceros, llegados de tierra extrañas, cuando sufren tanto miedo, se han mirado militeros. Gloria es la gloria de España. Gloria es la gloria de Israel, en sus fiestas rancuaneras, son un fin de placer, y sus bonitas mujeres que iluminan sus rebenas. Por eso los coraceros, llegados de tierra extrañas, cuando sufren tanto miedo, se han mirado militeros. Gloria es la gloria de España. ¡Que voce la banda! ¡Que voce la banda! ¡Que voce la banda!